El eurodiputado José Ramón Bausá está convencido que sin presión internacional el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cederá a las demandas ciudadanas de libertad y democracia en nuestra nación. Bausá está presionando para que el apoyo de Europa a Nicaragua pase de las palabras a los hechos. Bueno, yo lo primero que he exigido es al alto representante de la Comisión Europea es que se ponga manos a la obra y que empiece precisamente a exigir el cumplimiento por un lado, lo que nosotros pedimos y yo personalmente es la celebración de unas nuevas elecciones para que luego con tiempo haya una modificación del sistema electoral y obviamente el establecimiento de una serie de sanciones individuales sanciones específicas, individuales, selectivas sobre aquellas personas que están infligiendo continuamente la ley que incumplen la normativa, que quieren no aplicar la democracia y que obviamente están atacando a los derechos más básicos que son los derechos humanos. La propuesta de Bausá incluye sanciones individuales de la Comunidad Europea dirigidas a Laureano y Rafael Ortega así como al comisionado Ramón Avellán a quien señalan de ser responsable de la sangrienta Operación Limpieza. Lo que ocurre es que pasa el tiempo y no se va haciendo nada y mientras ese tiempo pasa ha habido más de 300 asesinatos en Nicaragua más de 300 familias y ya no tienen con ellos a sus seres queridos ha habido violaciones continuas y está habiendo de los derechos humanos ha habido agresiones, se ha agredido a campesinos, se han agredido a sacerdotes y mientras tanto si no se ejerce una presión internacional sobre el gobierno de Ortega y de Murillo, sobre el matrimonio presidencial si no se ejerce presión internacional estos señores van a seguir haciendo lo que quieren porque no se van a ver presionados. Esta semana se debate en el Parlamento Europeo la situación de derechos humanos y democracia en Nicaragua informó Bausá. Marcos Medina, Noticias 12.